Muy buenas equipo, compañeros, compañeras, ¿qué tal? Hola, soy David Marchante y te doy la bienvenida a un nuevo proyecto que la verdad que me hace mucha ilusión. Y es que es un proyecto en el que por primera vez quiero compartir contigo todos los aprendizajes, herramientas, todo lo que voy estudiando, resúmenes de libros, porque me parece compartir. Soy una persona que le encanta leer, estudio muchísimo cada día y hasta ahora me había aventurado a compartir todo este conocimiento y compartir todo lo que voy aprendiendo. Así que empezamos este nuevo proyecto. Quiero comentarte que tienes aquí abajo toda la información de todos los resúmenes y todo lo que voy a ir haciendo. Lo tienes aquí abajo. Y bueno, va a ser en la editorial, en la página web del editorial que he creado. He creado un editorial por completo y la verdad que me apetece mucho compartirlo contigo. Así que, dicho esto, vamos a empezar inaugurando toda esta sección con un libro que me gusta mucho, me lo acabo de leer ahora mismo. He preparado justamente un mapa mental con toda la información relevante que vas a tener de este libro y se llama Fueras de serie. Es decir, gente que destaca. ¿Por qué unas personas por ejemplo tienen éxito y otras personas no tienen tanto éxito? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que no ocurre? Bueno, básicamente, como digo, me acabo de leer este libro. Quiero compartir contigo la mejor información que he obtenido de él. Y básicamente es un libro cargado de historias, de anécdotas, con un montón de ejemplos muy diversos y en el que poco a poco, digamos, que te van introduciendo en un nuevo concepto que quizás hasta ahora no teníamos respecto a qué es el éxito y cómo se obtiene el éxito. Y que, como digo, pues hoy quiero compartir contigo. Básicamente, lo que te intenta transmitir el autor con este libro, con Fueras de serie, Outliers, es básicamente que el éxito no es tanto una vinculación como se ha asociado de forma tradicional con las películas, el héroe hecho a sí mismo, la persona que parte desde abajo y que poco a poco va creciendo hasta conseguir todo ese éxito, sino que no. Al final hay muchas cosas que tienen que ver. Y de hecho, el libro empieza con una metáfora que me gusta mucho y es la metáfora de un árbol, ¿no? Explica el autor que, claro, cuando tú tienes una buena semilla es mucho más fácil que ese árbol pueda nacer. Cuando tienes mucho talento es más fácil que ese éxito pueda llegar. Pero claro, ¿es solamente cuestión de la semilla que una persona tenga éxito o no tenga éxito? Se va a ver que no. ¿Por qué? Porque al final no solamente es una cuestión de la semilla. Es una cuestión de la semilla, es una cuestión de que las raíces lleguen a un punto adecuado, es una cuestión de que un conejo no muerda el tallo cuando todavía es joven y pueda seguir creciendo, es una cuestión de que esté en un bosque fértil pero que otros árboles no le tapen la luz para poder seguir creciendo, es una cuestión de que llueva, es una cuestión de muchas cosas que puestas en sincronía hacen al final que ese árbol pueda crecer, que ese árbol tenga éxito y en consecuencia esto se puede trasladar sin ninguna duda a las personas, al fin y al cabo. Básicamente es un libro en el que te empieza a contar con todo detalle y con muchas historias diferentes ejemplos que van desde el hockey hasta accidentes aéreos y otras muchas más cosas respecto a qué puede influir realmente en el éxito, qué puede influir realmente respecto a que una persona tenga éxito y otras no. Por ejemplo, el libro empieza con un ejemplo que la verdad es bastante sorprendente y es analizando las tablas de jugadores de hockey que llegan a la parte profesional y cuando analiza esas tablas se da cuenta de que uno de los factores más importantes o más determinantes para que alguien sea profesional en hockey es justamente cuándo nace esta persona. Y puedes preguntarte, ostras, pero ¿cómo que cuándo nace, no? ¿La fecha de nacimiento tiene que ver con el cosmos, con la astrología? No. Tiene que ver con que básicamente la diferencia entre, por ejemplo, nacer en diciembre o nacer el 2 de enero implica entre ser el más mayor de la clase o ser el más pequeño de la clase. Y se dan cuenta de que justamente la gente que nace en enero, febrero y marzo son personas que tienden a destacar mucho más. ¿Por qué? Porque al final son los fuera de serie, son los que maduran mucho antes y son los que pueden destacar mucho más en todo este sentido, a nivel de hockey u otros deportes. Con esto, el principal aprendizaje que podemos obtener es que el éxito no es una cuestión de simplemente trabajo, esfuerzo o talento sino que son muchas cosas y tenemos que intentar eliminar el simplismo porque a veces detalles, como por ejemplo cuándo has nacido o cuándo no has nacido marcan tanto la diferencia como, por ejemplo, que un niño llega a ser profesional en un deporte como el hockey, el fútbol u otras cuestiones. El autor dedica un capítulo completo a una norma que yo creo que todos hemos escuchado que es la famosa norma de las 10.000 horas de práctica, ¿no? Todos hemos escuchado que para ser experto en un deporte, para ser experto con un instrumento musical hacen falta por lo menos 10.000 horas de práctica, ¿no? ¿Es esto cierto? ¿No es esto cierto? Vamos a ver que una parte sí, pero realmente no. Primero, es evidente, y el autor lo destaca muy bien, que el talento innato existe y es una cuestión que es así, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que una persona nazca midiendo más altura que otro que es más bajito va a determinar, evidentemente, una parte innata que le va a hacer destacar mucho más, por ejemplo, en baloncesto. Pero, evidentemente, si solamente está esta parte innata, está este talento innato, pero no se explota y no se trabaja, pues seguramente no llega a nada o seguramente en comparación con otras personas que tengan esa misma capacidad innata no consigue destacar. Entonces, evidentemente, hay una parte innata, hay una parte genética, hay una parte de talento con la que naces, pero en comparación con otras personas que también tienen ese mismo talento o ese mismo don, al final puede que no destaque si no lo exprimes y no lo trabajas. Y es por eso por lo que surge la famosa regla de las 10.000 horas de práctica. En este caso, el autor hace mención a otro autor que me gusta mucho, que es Erickson. Y, básicamente, bueno, Erickson tiene un libro que se llama Number One, número uno, es muy, muy, muy bueno. Y el resumen de todo este capítulo, respecto a lo que ahora mismo estamos tratando, fuera de serie, es básicamente que 10.000 horas de práctica no son suficientes. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de cuántas horas practiques, es una cuestión de cómo sea la práctica de deliberada en esa persona. Es decir, por ejemplo, el hecho de que tú conduzcas durante 10.000 horas no te convierte en un experto en Fórmula 1, no te convierte en campeón del mundo. ¿Por qué? Porque la forma en la que tú tienes de conducir, normalmente, es la que usas siempre para conducir. Eso es la diferencia entre una práctica regular, una práctica habitual, o una práctica deliberada, que es cuando realmente lo haces con vistas a mejorar, con vistas a progresar, con un mentor o un entrenador, buscando mejorar cada día, buscando corregir detalles, con un feedback. Esta es la diferencia entre hacer 10.000 horas de práctica habitual, lo cual no te lleva a nada, y más aún, cuando no hay ese don innato, o la práctica realmente reiterativa, la práctica deliberada, que es lo que realmente te hace progresar. No es una cuestión de práctica, es una cuestión de cómo practicas en esas 10.000 horas, o las que sea, y además es una cuestión totalmente individual. De hecho, el autor destaca una cosa súper, súper interesante, súper interesante, y es que al final no es una cuestión ni del talento con el que naces, ni tampoco únicamente de la práctica deliberada, o de cómo entrenas ese talento. Es una cuestión también de cómo se presentan las oportunidades, y cómo somos capaces de coger las oportunidades. Un niño, que por ejemplo nace con un talento, y que evidentemente, trabaja, trabaja, trabaja con esa práctica deliberada y mejora, pero no se presentan oportunidades, ya sea porque vive en un país subdesarrollado, ya sea porque no ha tenido suerte, o por un montón de cosas, puede que no llegue a ese éxito. Y puede que otra persona, con la configuración adecuada de talento, práctica deliberada y oportunidades, sí lo pueda conseguir. Entonces es un poco más complejo de lo que todo aparentemente parece, ¿no? Dedico un capítulo a algo que me gusta muchísimo, y es que habla básicamente de los problemas que tienen los genios. ¿Por qué hay tantos genios, tantas personas brillantes, que realmente son tan brillantes, pero no consiguen nada? Porque realmente es más importante la oportunidad que el talento. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ser muy brillante en un área no te hace capaz de detectar oportunidades, y mucho menos cogerlas. El autor hace una diferencia entre lo que se llama el coeficiente intelectual, que tiene un componente muy alto a nivel innato. De hecho, se sabe por diferentes investigaciones que el coeficiente intelectual, más o menos como el 50%, es una cuestión genética. El otro 50% es, evidentemente, educación, creencias, tus padres, formato educativo, contexto sociocultural, en fin, son muchas cosas, ¿no? Pero se sabe que un porcentaje alto del coeficiente intelectual es, al final, una cuestión principalmente innata. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que, como digo, una persona, por ejemplo, puede ser brillante y tener un coeficiente intelectual súper grande, pero no es lo importante, porque hay que saber ver oportunidades, hay que saber coger oportunidades. Y esto es lo que el autor de este libro llama el coeficiente de inteligencia práctica. ¿Qué es el coeficiente de inteligencia práctica? Es el cómo te desenvuelves con lo que tienes en tu día a día. Cómo te relacionas con las personas, qué es lo que haces, qué es lo que no haces, cómo eres capaz de ver una oportunidad, de cogerla, de aprovecharla, cómo te desenvuelves de forma heurística, de forma práctica en tu día a día. Y esa es la cuestión, y es la clave principal del éxito y del saber ver estas oportunidades. Creo que esto es súper interesante, porque creo que todos conocemos de alguna forma a personas, por ejemplo, que estaban en nuestra clase cuando éramos pequeños y que eran brillantes, eran geniales en matemáticas. Y sin embargo, ahora mismo no han triunfado. Aunque bueno, el triunfar, el éxito, evidentemente es una cuestión totalmente personal. Creo que no se pueden sacar generalidades. Pero bueno, ya entiendes a qué me refiero. ¿Qué significa esto? Significa que por muy brillante que seas en cualquier área, si no tienes una inteligencia práctica, al final es muy complicado que puedas hacer algo. Es muy complicado que lo hagas de forma innata. Y una de las claves principales que te permiten tener inteligencia práctica es practicar, es equivocarte. Siempre y cuando los errores, digamos que no te maten, siempre y cuando los errores no sean tan catastrofistas que te hagan bajar mucho tu autoestima. Para mí, una de las herramientas más interesantes y que además, mencionando a Erickson, el autor anterior, podemos destacar, es que las personas configuramos nuestra inteligencia práctica como cuando, por ejemplo, se configura un mapa mental. Digamos que tu cerebro piensa de forma irradiada. ¿Qué significa? Pues que de una palabra sale otra palabra, de otra palabra sale otra palabra, de otra palabra sale otra, ¿no? Que es un poco, por ejemplo, como lo que puedes ver aquí, que yo hago cuando leo cada uno de los libros. Digamos que es un contexto que empieza desde el centro, pero se va irradiando. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que te permite tener inteligencia práctica es justamente desarrollar mapas muy amplios que permitan tener la capacidad de detectar qué tipo de oportunidades, qué tipo de opciones, qué tipo de salidas tenemos con cada cosa que va ocurriendo. Y eso te lo da la práctica. Es decir, cuanto más practicas, más inteligencia práctica tienes, más heurístico te vuelves, más capaz te vuelves de saber solventar diferentes contextos porque lo almacenas. Imagínate por un segundo un boxeador. Un boxeador cuando golpea sabe qué es lo que va a ocurrir. Sabe que cuando golpea con la mano izquierda el adversario le va a golpear y tiene que pararlo y sabe que va a responder y el otro lo va a parar también. Es un contexto donde prácticamente de forma automática se han desarrollado diferentes contextos y diferentes ramas de mapa mental y por lo tanto saben ejecutar lo que tienen que hacer en ese momento en concreto. Pues un poco esa es la parte en realidad. No tanto lo innato que es ese coeficiente intelectual con el que nacemos sino la parte práctica el cómo desarrollamos el conjunto de mapas mentales para que cuando ocurra una situación o una oportunidad o cualquier cosa sepamos coger. Y eso es la parte más interesante y más importante. El autor dedica un capítulo muy interesante también que llama a lo que él dice que son las lecciones de Joe Flom. Básicamente, primero dice que el éxito no deja de ser una consecuencia o tiene mucha dependencia de diferentes acontecimientos. Hay veces, por ejemplo, que ciertas oportunidades o ciertos contextos aparecen y la persona es capaz de cogerlas y estos acontecimientos son los que te llevan a este éxito. También habla, por ejemplo, de que, y esto hay mucha evidencia, el hecho de ser rubio, con ojos azules, ser más guapo, ser más guapa, abre oportunidades. Y esto es algo, por ejemplo, que la evidencia científica respalda. Se sabe, por ejemplo, que la gente que es guapa tiende a tener más opciones a, por ejemplo, ser contratada en un mejor puesto de trabajo. O, por ejemplo, se sabe también que las personas que son más feas o menos agraciadas dentro de un estándar social tienden a cumplir más años de cárcel que las personas que son más guapas. O, al contrario, personas también, por ejemplo, que tienen mejores habilidades comunicativas tienen más oportunidades que las personas que quizá no tienen este conjunto de características. Hablamos, entonces, de que el éxito, según este autor, depende de acontecimientos que a veces son fortuitos y a veces son, digamos, que acontecen. Depende también de esa parte innata del atractivo que tengas a nivel sexual y depende, por supuesto, de la fortuna que hayas tenido a nivel demográfico. Es decir, de tu entorno. ¿Por qué? Porque, evidentemente, cuando, por ejemplo, una persona nace en un entorno subdesarrollado, en un entorno complicado, el techo al que pueda aspirar como máxima opción está mucho más bajo que si, por ejemplo, naces en Nueva York o si, por ejemplo, naces en un sitio en el que, en Silicon Valley, ¿no? ¿Significa esto que, por ejemplo, una persona no puede empezar desde lo más bajo y llegar a ser un emprendedor de superéxito o presidente de un país? Se puede, pero no es lo habitual. Se puede, pero no es lo habitual. Al final, cada persona, en función de una cuestión de fortuna demográfica, aspira, digamos, a diferentes estándares. Aspira a ser un poquito mejor que la generación anterior, a estar un poquito mejor que sus padres, por ejemplo. Pero hay un techo que, evidentemente, es una cuestión de fortuna, es una cuestión fortuita y que, cuanta más suerte tienes en ese sentido, más fácil es escalar a un techo siguiente. Esta parte es súper, súper interesante. Y, evidentemente, una cuestión que va a tener mucho que ver también con nuestro éxito, según este autor, es básicamente la gestión que tenemos de nuestras expectativas, es decir, qué es el éxito para nosotros y de los fracasos. ¿Por qué? Porque, al final, justamente esta inteligencia práctica de la que comentábamos es una inteligencia que ocurre según vas probando, vas teniendo feedback, vas mejorando, vas creciendo, vas cogiendo esa información y te vas empoderando por hacerlo bien. Pero, una mala gestión, por ejemplo, de los fracasos puede hacernos venir abajo, puede hacernos que entremos en depresión, puede hacernos que no sepamos gestionarlo. Y muchos fracasos bajan nuestra autoestima. Muchos fracasos lo que consiguen al final es que no te atrevas, por ejemplo, a coger oportunidades, a aprovecharlas, a hablar a ciertas personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se configura una buena autoestima? Con microéxitos, practicando, con prueba y error, pero con errores que no te destruyan. ¿Cómo se rompe la autoestima y prácticamente inhabilitas a una persona? Con fracasos muy estrepitosos, con mucho ruido social y que evidentemente, pues, al final a esa persona le dé miedo continuar, que se quede apocada, que se quede chiquitita en ese sentido. Con esto, lo que quiero concluir en esta parte es que para el autor, ser un fuera de serie, ser un outlier, ser esa persona de máximo éxito, la persona que destaca, es al final una pequeña suma, 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 de pequeñas ventajas. Como por ejemplo, cuando naces, como comentábamos con la parte de los jugadores de hockey, por ejemplo, donde naces, en un país o en otro, en un entorno o en otro, con un conjunto de creencias o educación u otras, tus padres, por ejemplo, se sabe también y hay mucha evidencia que los padres que tienen más dinero tienden a darle mejor educación a sus hijos, por ejemplo, el nivel de estudios, y esto se nota bien en las notas que el hijo tiene. Es un hecho que es evidente, es una cuestión también socioeconómica. La educación que tienes al final, el conjunto de fracasos que has tenido, de éxitos, todo eso forma parte también de si eres un fuera de serie o no lo eres y en parte configura que lo seas o no. Hay una metáfora que pone muy bien el autor y es lo que él llama la teoría étnica de los accidentes aéreos. Sí, sé que suena muy raro, lo sé, pero es lo que el autor llama la teoría étnica de accidentes aéreos. ¿Qué significa la teoría étnica de accidentes aéreos? Lo que significa es que un avión normalmente no explota de repente como en las películas, en plan de que un avión va normal, de repente falla el motor, pum, explota y mueren todos. No, no funciona así. Lo que se sabe y la evidencia nos dice después de todos estos años en los que hay aviones es que básicamente el hecho de que un avión explote o tenga un accidente no es más que la pequeña acumulación de anomalías súper, súper, súper atípicas, súper pequeñas y que prácticamente no se tienen en cuenta. Entonces, una anomalía no genera nada, dos anomalías no generan nada, pero la suma de diez anomalías muy pequeñas, prácticamente imperceptibles y prácticamente absurdas hacen que el avión falle y hace que el avión se estrelle y esto es lo que ocurre también en muchos casos con el éxito. Son diferentes anomalías pequeñas, atípicas, puestas en orden que cuando se colocan de la forma adecuada hacen que una persona sea un fuera de serie en realidad. Entonces, con esto lo que quiero resumir o lo que quiero concluir es que evidentemente el éxito o ser un fuera de serie no depende de que seas brillante. Ser brillante no tiene nada que ver con el éxito, ni siquiera los típicos clichés de ese hombre, esa mujer hecha a sí misma que nace desde abajo con esfuerzo, con sudor, que va, que va. Y de hecho, tampoco, es simplemente la suma entre decisiones y esfuerzo. Al final, este autor concluye en que ser un fuera de serie es prácticamente un don. Es tener el don básicamente de disfrutar de oportunidades que se han ido poniendo y de haber tenido el valor, el esfuerzo y el ánimo de aprovecharlas, básicamente. Yo con esto quiero concluir una cosa con la que me siento muy identificado y es que al final estas oportunidades que se van a presentar se nos van a presentar a todos de una forma u otra, en un nivel o en otro. Pero si algo he aprendido en todos estos años y que además con este autor lo he reforzado en este ratito que he estado leyendo este libro es que las oportunidades te tienen que pillar preparado, las oportunidades te tienen que pillar con la mochila hecha porque esa es la diferencia entre aprovechar una oportunidad y verte capaz de cogerla o simplemente dejarla pasar y simplemente pues ser una persona más que deja ver oportunidades y que ni siquiera es capaz de verlas muchas veces. Con esto lo que quiero culminar o como quiero culminar es que evidentemente hay muchas cosas que van a afectar a que alguien sea un fuera de serie o no. Pero una de ellas que es impepinable que es obligatoria es ser capaz de ver oportunidades y ser capaz de cogerlas y para eso te falta preparación preparación en cuanto a diferentes habilidades preparación en cuanto al entorno al contexto y a todo. Te pongo el caso ya para terminar de Uber por ejemplo. Uber es una empresa la empresa que tú conoces de los coches que es un unicornio valorada en más de mil millones de euros de dólares en este caso. Uber ha tenido éxito evidentemente por el talento de su creador por un montón de esfuerzo y de visión por parte de los que han trabajado para ella por esfuerzo por sacrificio por visión evidentemente pero Uber no hubiera podido desarrollarse si primero no hubiera habido un contexto que favoreciera esto que ha pasado es decir si Uber por ejemplo hubiera nacido hace 10 años o 20 años no hubiera podido existir ¿por qué? porque para que Uber hubiera nacido hace falta primero una primera capa tecnológica donde por ejemplo la gente adopta el uso de un móvil una segunda capa tecnológica donde por ejemplo la gente paga con un móvil una tercera capa tecnológica donde por ejemplo se gestionan las posiciones geolocalización GPS con el móvil una siguiente capa tecnológica donde hay personas dispuestas a manejar un coche y llevarte en Uber y por último una aplicación que lo conecte todo ¿pero qué es lo hubiera pasado si Uber por ejemplo hubiera salido al mercado cuando todavía no estaba la capa tecnológica del GPS o de pagos por móvil o con los móviles que no hubiera podido existir entonces es como si este éxito o este outlier estas empresas estos emprendedores fuera básicamente parte de un curso predecible de este éxito y a veces adelantarte a todo eso o quedarte muy atrás es justamente lo que te deja lo que te deja fuera para mí la conclusión es que el éxito evidentemente es algo totalmente personal tu concepto de éxito y mi concepto de éxito son totalmente distintos seguramente pero lo que sí que está claro es que es una suma de talento de esfuerzo de visión de saber ver oportunidades y prepararte para ello y que cuando esa oportunidad aparece la mochila esté vista habilidades como por ejemplo la comunicación la lectura el marketing aprender a vender relaciones interpersonales gestión emocional ser mejor como persona sin ninguna duda es lo que te da la base esas capas tecnológicas para poder construir Uber es decir para poder ver la oportunidad y en consecuencia después aprovechar espero de corazón que este primer libro te haya gustado que te haya servido y quiero hacerte una pequeña proposición te he dejado aquí abajo en la descripción toda la página web de mi editorial para que estés pendiente desde todo esto que estoy haciendo a nivel de resúmenes de libros lo que voy estudiando quiero compartir todo contigo y además te voy a dejar aquí abajo un pequeño formulario por si te apetece aprender a leer de verdad aprender a leerte un libro menos de una hora a comprender el 100% de lo que lees aprender a aprender de verdad técnicas avanzadas de estudio de concentración si quieres de verdad aprender a exprimir el máximo conocimiento y actividad habilidades que te van a abrir un montón de puertas y que muy poca gente tiene que sepas que tengo una formación en la que enseño a hacer todo esto te enseño a leer un libro en menos de una hora y a comprender el 100% y que como acabo de hacer yo explicarlo y que ahora mismo abre sus puertas y que me apetece compartir contigo no es una formación para todo el mundo porque evidentemente esto requiere cambiar por completo un montón de creencias y un montón de cosas en tu cabeza pero estaría encantado de que tengamos una reunión y si es para ti ojalá poder verte dentro así que bueno tienes aquí abajo toda la información por un lado estés dependiente de todo lo que voy haciendo con esta parte editorial vamos a publicar un montón de autores un montón de libros voy a compartir un montón de resúmenes gratuitos como he hecho ahora contigo y además si te apetece de verdad dar un salto a tu educación dar un salto a tu capacidad de concentración dar un salto a tu capacidad de lectura y de comprensión rellena este formulario que tienes aquí abajo que me encantará hablar contigo y ojalá poder verte dentro compañeros compañeras te mando un abrazo súper grande muchísimas gracias y espero de corazón que este proyecto que empieza hoy te guste muchísimo te aporte muchísimo y que nos haga crecer a los dos en conjunto cuídate mucho nos vemos vamos a ver vamos a ver